El relato del hecho lo hace esta persona que manifiesta que llevaban a cabo el movimiento de un trasteo cuando de la nada apareció la serpiente que causó alarma y temor entre quienes con él estaban, aunque según dijo supo de inmediato que se trataba de las que no pican. Por su parte Freddy Ramírez, intendente a cargo de las labores del organismo policial con funciones de carácter ambiental, indicó la manera de cómo fueron informados los uniformados y del procedimiento que siguieron para dar con su captura. La comunidad del barrio Rafael Rangel hace un llamado a la Policía Nacional con el fin de hacer entrega a una serpiente o a constricto, el cual está por este sector de los parqueaderos generando pánico a la comunidad. Gracias a las acciones de prevención, la comunidad tiene prestada bien a no maltratar a estas especies y llamar a la Policía Nacional por parte de la Policía Ambiental con el fin de recuperar esta especie y poderla reubicar en su hábitat natural. Esta especie será entregada a la Corporación Autónoma de Santander y así poder reubicarla en su hábitat natural. La enorme boa constrictor, como se ha dicho, pasará ahora a poder de la Corporación Autónoma de Santander Caspar a su posterior traslado a su natural hábitat.